Hola, followers. Como siempre, soy Lili y estamos aquí una semana más. En esta semana se nos ha ocurrido, como le preguntamos a algunos followers, si tenían interés en saberse más sobre el personaje de Lili y sobre el canal. Y han dicho que sí y han hecho unas preguntas muy interesantes. Así que vamos a dedicar el vídeo de esta semana a conocerme más y a conocer más el canal de Lili conmigo. Pues comenzamos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí para conocer más de ti, Lili, y del canal. Pues yo encantada, cuando quieras. ¿Por qué cogiste el nombre de Lili? Pues la verdad es que me puse delante de la cámara y surgió el nombre de Lili. Y claro, me pareció interesante y gracioso, pues Lili, me quedé Lili. Y followers también, el llamar followers a los seguidores surgió y se han quedado mis followers, los followers de Lili. ¿Y por qué empezaste un canal en YouTube? Pues tenía un canal educativo y ya sabía cómo funcionaba YouTube y me decidí a crear un canal de humor porque siempre se habían reído mucho conmigo y decían que yo era muy divertida, mis amigos y mi familia. Y pensé, bueno, pues ¿por qué no compartir esa faceta? Y bueno, así empecé. ¿Por qué te pones tocado? Ah, mis tocado. Bueno, Lili que tenía que ser diferente y tenía que disfrazarse de alguna manera. Y como lo más fácil para mí, siempre me ha gustado, es ponerme algo en la cabeza, pues eso decidí. En principio tenía turbantes, que lo pueden ver en los primeros vídeos del canal, pero después fui evolucionando y me pongo tocado. Y así seguimos, claro. Es que es la marca de Lili. Y dinos, ¿quién es Lili? Pues Lili es una mujer madura que no se resiste a quedarse haciendo solo puntos y leyendo novelas y ha decidido compartir sus historias y su humor y su diversión. Y bueno, también leo novelas y también hago calceta porque soy una abuela cualquiera, que tengo mi edad y que me encanta también ejercer de abuela, pero no creo que mi edad me limite. Así que a la aventura. Quise hacer una cosa nueva y aquí estoy. Pues estupendo. ¿Y dónde se graban los vídeos de Lili Comedy? Pues en el patio de mi casa, que no es particular, o sí es particular. Y está lleno de flores, que me encantan las plantas. Y bueno, es con luz natural. Después nos regalaron un aro de luz para grabar y ahora lo utilizamos también en interiores y cuando hace mal tiempo pues nos ponemos dentro. Pero en general siempre Lili los vídeos se han grabado con luz natural. Ah, y dinos, ¿tienes ayudantes para la edición, el maquillaje y los guiones? Pues no, no tengo ningún ayudante. Todo es artesanal, todo lo hago yo. Bueno, de hecho tardé meses en aprender a quitar el fondo de los vídeos y dejar de poner la pared en mi patio para que ustedes vieran cosas más interesantes. Y bueno, al final aprendí, porque bueno, todo es aprender. Y por cierto, no notamos un acento definido, pero no hablas el castellano peninsular, ¿de dónde eres? Pues soy de Canarias y he vivido aquí siempre, aunque mi familia no proviene de Canarias, sino de la península. Pero siempre me han dicho que no tengo un acento definido, ni canario ni peninsular. Así que bueno, Lili es del mundo entero, como sus followers, de todos sitios. Por cierto, los personajes del canal son muchos. ¿Quién te ayuda? Pues en general todos somos aficionados, no somos profesionales. Y bueno, había una actriz profesional que nos ayuda de vez en cuando, que es Meika Kotosti, que hacía el papel de Masita y de Cire, su nieta. Y que, como siempre, pues vendrá de visita al canal cuando ella quiera y cuando la invitemos. Pero todos los demás somos vocacionales, tardíos. ¿Quién hace las voces en off? Pues las hace un señor maravilloso que colabora con nosotros y que descubrimos que tenía una voz de doblaje estupenda cuando empezamos a hacer los vídeos de Lili. Y él es el que hace todas las voces. Y la verdad que es un placer que esté con nosotros. Y lo pasamos muy bien. Tenemos mucha complicidad en el equipo y hacemos muchas reuniones para ideas. Pero la verdad es que es muy divertido. También detrás de la cámara es muy divertido. ¿Te gustan los comentarios? ¿Todos son buenos? Pues me gustan mucho los comentarios, aunque no tengo muchos. Porque todavía mis followers son un poco tímidos. Pero no hay comentarios buenos, afortunadamente, porque si no sería terrible. Y muy inteligentes y muy ingeniosos. Cosa que me encanta porque los followers son del estilo del canal. Ingeniosos y divertidos. Y también los hay negativos, claro. Pero bueno, son los menos. Y también son cariñosos. No son hirientes. Siempre los vídeos son en interiores. ¿Piensan rodar vídeos en exteriores? Bueno, el canal va a ir evolucionando. Y probablemente Lili tenga muchas aventuras que compartir con ustedes. Pero sí, saldremos al exterior cuando se nos ocurran las ideas para irnos fuera. De momento Lili no es viajera ni es callejera. Pero lo será, lo será. Seguro que lo será. ¿Y tienes planes de hacer más directos y crear contenido solo para los suscriptores? Sí, eso lo tengo pendiente, los directos. Porque claro, a veces es un poco desilusionante hacer un directo y que estés tú y dos amigos. O dos y tus familiares. Pero bueno, como sé que ustedes me quieren y cada vez van sumándose más al canal y dándome más ánimo. Pues sí, voy a hacer directos. Pero claro, los avisaré primero con tiempo para que ustedes se organicen. Porque todos tenemos que tener una organización en nuestro tiempo. Pues también queríamos preguntarte sobre cómo es Lili en su intimidad. Pues Lili es una señora madurita que padece una enfermedad degenerativa. Y bueno, tiene sus más y sus menos, sus días buenos y sus días malos. Pero sigue siendo Lili, muy divertida siempre. Creo que tengo mucho sentido del humor también en mi vida privada. Y nos lo pasamos muy bien en mi familia y hacemos fiestas y solemos tener golpes chistosos unos con otros. Y bueno, el humor es lo más importante y sobre todo en las situaciones difíciles. Y sé que ustedes seguro que lo saben. Que el humor es lo que te hace levantarte cada mañana y seguir viviendo. Y le pone una chispa a la vida que es muy importante. Porque si no, si somos aburridos o monótonos, pues la vida se nos hace más larga y la vida es muy corta. Hay que vivirla intensamente y carperíen muy deprisa también, en cierto modo. Porque la vida pasa muy deprisa. Fíjense, yo hace nada estaba con mi hija y ahora ya estoy con mi nieta. O sea que, y ha pasado un suspiro. Y bueno. Así que, un beso muy grande de todos. Bueno, un beso para ustedes, followers. Espero que les haya gustado el vídeo. Que Lili sigue aquí, al pie del cañón. Agradecerles enormemente que ya vamos por 2.120 suscriptores. Y bueno, seguiremos creciendo. Porque crecemos gracias a ustedes. Si ustedes son fieles a nosotros. Pero nosotros seguimos ahí, al pie del cañón siempre. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Besito al followers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!